El pasado domingo, primero de diciembre, se realizó en la Catedral de León una solemne misa en honor al centenario de la provincia eclesiástica de Nicaragua. La misa fue oficiada por el Obispo de la Diosa Citeleón, Monseñor Bosco Vivas Robelo, y como invitado especial estuvo su eminencia, Reverendísima Cardenal Miguel Obando Ibravo. Monseñor Vivas recordó que hace 100 años la diócesis de León fue dividida por el Papa Pío X, naciendo así la provincia eclesiástica de Nicaragua, y con ello las diócesis de Managua, Granada y el vicariato apostólico de Bluefields. No olvidemos que la iglesia está al servicio de la humanidad y en este caso de los nicaragüenses. A nosotros nos corresponde por mandato del Señor ir sirviendo a este pueblo, alimentándolo espiritualmente, con la predicación del Evangelio, destacó Monseñor Bosco Vivas. Luego recordó que si bien se cumplen 100 años de la provincia eclesiástica, la diócesis de León tiene ya 486 años evangelizando Nicaragua. Con el doctor Roger Gurdien, alcalde de la Ciudad de León. Cuéntenos cómo ha sido el preparativo para esta gran fiesta y cómo ha sido la coordinación con la iglesia en esta ocasión de los 100 años de la diócesis. Bueno, iniciamos los preparativos, hará unos 30 días, con Monseñor Rodrigo Urbina, director cultural de la diócesis en la región de León y Chinandega, occidente. Los preparativos vinieron arrojándonos la necesidad de celebrar a lo más grande este acontecimiento de los 100 años de la provincia eclesiástica de Nicaragua, sobre todo teniendo en consideración que fue nuestra diócesis de León, la diócesis madre de todas las diócesis de Nicaragua. Entonces, la ciudad de León en especial, de la cual soy el servidor del poder ciudadano, nos pusimos de acuerdo con el señor obispo, con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y con las fuerzas vivas de este municipio y de esta ciudad, con el objetivo de celebrar de la manera más grandiosa este acontecimiento. El día de ayer tuvimos aquí un tedeo con Monseñor César Bosco Viva Robelo, estuvimos acompañados del nuncio apostólico de la Santa Sede aquí en Nicaragua y esto fue algo muy bonito porque participaron en toda la feligresía de nuestra ciudad de León y tuvimos también la disertación del rector del Colegio Seminario San Ramón sobre la vida de Monseñor Simión Pérez de Castellón que es al que hemos recordado en estos 100 años de la provincia eclesiástica de Nicaragua porque a él le tocó ser el obispo último de la diócesis unificada de todo Nicaragua, que era la diócesis de León porque era un obispo lioginense y Monseñor Simón Pérez de Castellón fue un obispo que mucho quiso a la ciudad de León, a su diócesis y a esta catedral a la cual le hizo una serie de restauraciones como la instalación de la Inmaculada Virgen María en su frontis y también en las columnas como ustedes las verán, ahora tienen las imágenes de los apóstoles toda esta obra del doctor Simión Pérez de Castellón, el último obispo de León cuando era la única diócesis de Nicaragua y tuvimos también la visita de grandes personalidades de nuestra ciudad y esto pues nos dio la oportunidad para recordarle al señor Nyunso que la feligresía de Leonesa y de Chinandega desea que esta diócesis de León sea una arquidiócesis Bueno, esperemos que este sueño de que sea arquidiócesis también se lleve a una realidad y la preparación a la purísima en cuanto a la ciudad, ¿cómo se está realizando? ¿cómo se está preparando? Bueno, desde el 25 de noviembre hemos instalado los altares aquí en la Plaza Parque de la Liberación Juan José Quesada la Alcaldía Municipal de León tiene su altar propio, igualmente las instituciones del Estado, los diputados, la Universidad Nacional pero esta es una tradición del pueblo de León y los novenarios según la tradición leonesa se rezan en las casas Entonces el día 7 tenemos la gran gritería a la cual estamos invitándola a ustedes para que nos acompañen porque este año queremos darle un carácter muy especial y particular sobre todo que estamos en el centenario de la provincia eclesiástica de Nicaragua y la tradición de la gritería arranca en esta ciudad de León, en la iglesia de San Felipe cuando Monseñor Gregorio Carranza pegó el primer grito de quien causa tanta alegría en el año 1857 Bueno, vamos a recordar aquel grito, ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María Que viva la Virgen Que viva la Virgen María Estamos con su eminencia, Cardinal Miguel Obando Bravo eminencia en sus 36 años de vida como arzobispo de la arquidiócesis de Managua y en este centenario de esta provincia eclesiástica un saludo, eminencia, para este pueblo de Dios Bueno, un saludo pues muy cordial para este pueblo de Dios como usted dice, este pueblo sigue realmente siguiendo a Cristo que es el camino a la verdad y la vida y nosotros tenemos que seguir pues trabajando para que la semilla de la palabra siga produciendo mucho fruto Eminencia, un recordatorio de todo este trabajo suyo en este centenario, eminencia Yo creo que no solo mi trabajo, el trabajo de los sacerdotes ha sido un trabajo pues digno de encomio se ha trabajado al menos cuando yo estuve y se sigue trabajando, llevando el Evangelio no solamente en las ciudades sino también por las montañas, por todos esos lugares caminando en bestia, caballo para que el Evangelio pueda realmente ser conocido no solamente en las ciudades sino también en las partes muy lejanas de la ciudad Se está hablando, eminencia, de una posible arquidiócesis en León ¿Cuál es su visión? Bueno, no tengo yo información pero si se habla de eso Bueno, si la Santa Sede pues cree conveniente pues yo creo que debemos estar de acuerdo todos en que se debida ¿Es por la población eminencia? porque aquí nace precisamente la provincia, eminencia ¿Cuál es la...? Aquí en León nace la provincia pues y tenemos actualmente un obispo muy fervoroso que juega un papel importante, Mons. Bosco Vivas que está trabajando por la evangelización y lo conozco yo muy bien porque conmigo pues trabajo mucho tiempo y sé que él trabaja con ese entusiasmo propio de los hombres que aman a Dios y a la Virgen Eminencia, estamos en el marco de la purísima concepción un mensaje también para el pueblo de Estelí que está celebrando también esta fiesta Bueno, que el pueblo de Estelí pues tiene un obispo ahí pues que seguramente es muy fervoroso y un devoto de la Virgen, Mons. Mátama que siga celebrando el pueblo de Estelí con ese entusiasmo María que es modelo perfecto del cristiano imagen ideal de la iglesia y estrella de la evangelización Eminencia, todos recordamos su grito el día de la purísima a las 6 de la tarde queríamos recordarlo con usted, Eminencia Por aquí, ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María María de Nicaragua Nicaragua de María Muchas gracias Gracias, Eminencia Díganos su nombre, por favor Freddy Moreno Don Freddy, ¿usted es de la ciudad de León? Nacido aquí en León, criado aquí en León y vivo en León Gracias a Dios leones 100% y mariano Oye, ¿cómo ha sido esta preparación, esta celebración del centenario? ¿Cómo se siente León al ser la primera en abrir las puertas a una diócesis? La primera que se abre a Nicaragua después de Guatemala ¿Cómo se siente la ciudad de León, los feligreses y con el amor a la Santísima Virgen? Hermana, hay que recordar que las dos ciudades que fundó Francisco de Córdoba son León y Granada Como usted bien lo dijo, León es la primera diócesis de Nicaragua La más antigua Da origen al Colegio San Ramón donde surge la primera universidad nacional de nuestro país y para Centroamérica ¿Verdad? Porque en Costa Rica, en Honduras no había universidad Entonces es la primera universidad Ha sido el obispado, la diócesis de León Prácticamente la madre de las diócesis nicaragüenses Hay que recordar que en la historia de Nicaragua, por ejemplo hay escrito que dicen que el obispo de León nombraba al cura en la isla San Andrés, territorio actualmente ya colombiano Entonces imagínense cómo era la diócesis de León de tan grande, de tan grandiosa su riqueza histórica, cultural Además, ¿verdad? Cómo ha llenado de fe Recordemos que en la diócesis de León es donde surge la gritería, la purísima que es una de las fiestas que ahora por excelencia es una de las, diríamos, ya a nivel mundial de las tradiciones marianas de Nicaragua y no solamente de Nicaragua en Estados Unidos, en Centroamérica ahora en Costa Rica van a celebrar la purísima donde nace el 14 de agosto en León el 7 de diciembre en León con los franciscanos bajo la diócesis de León No, hermano fue aquí donde se sembraron esas semillas maravillosas de la piedad católica de la que el querido Orán es el fin de la plaza pastoral el 21 de este mes Es aquí en nuestra diócesis y desde nuestras diócesis ¿De dónde se presentó el amor y la adoración a Jesucristo nuestro alrededor? En los diversos misterios de su infancia de su muerte y sobre todo el misterio adorable de su presencia de alguien en el Maristín ¿De dónde proviene en este jueves fieles de amor que Dios nos ha lamentado sino de aquellos igreces que fueron de nuestra diócesis y que se alimentaron de esta enseñanza de la iglesia antiocesana que les dijo lo maravilloso que se está cumplido ¿De dónde se envió amoroso a la Virgen como el Señor considerándola la causa de nuestra alegría si no fue desde aquí de este territorio de San Pedro ¿De dónde se encendieron los corazones en esta piedra de Mariana que se siente verdaderamente emocionada con solo oír hablar de la vida y abrigando cuando a la Virgen que le cantaba que se resucitaba y que no nos ven de donde sino de aquí de nuestra diócesis esa piedra hacia nuestros hermanos y hermanas que están en el cielo los santos y las santas de ahí nuestra catedral para que todos que nos ven con el Señor tienen la repito y el gozo de que no parte de una familia dedicada a guardar las religias de 120 santos y santas que a través de la historia milenaria de la iglesia han dado el testimonio de Cristo incluso muchos de ellos mediante el martirio mediante la muerte de la iglesia de la iglesia aquí están bajo una pastora de nuestra catedral esperando también la resurrección restos de esos santos y santas de la iglesia y entre ellos esta religión también está ante la patada de santío y es parte de sus huesos están en el mercado por lo tanto santío y es el creador de la provincia de la iglesia tiene también algo como de su propio cuerpo aquí con nosotros y el día de la resurrección de diadir ese pedazo de su cuerpo buscará el resto donde se encuentre para unirse a su alma y resucitar con los ojos en el cansa de Cristo para reinar a la vida en la vida triunfante para reinar